¿Cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar a la música? Entiendo que ahora, quizás lo que más también nos gusta hablar, pues eres parte de nosotros, de una especie de colectividad, de una sociedad. Pero creo que lo que más nos gusta, Rubén, es verte como en muchos lados, ¿no? Y de manera muy intensa, y transformándote y jugando, no te hagas, tú juegas con nosotros, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ¿no? Sí, pues eso es lo que me divierte. En realidad, cuando decidí dedicarme a esto, pues creo que desde muy pequeño y tal vez nunca a la vez, ¿no? Porque también todo el tiempo estoy así de, ay, ¿ahora qué hago? Tengo ganas de dedicarme a dibujar nada más. Entonces, también todo el tiempo estoy como saliéndome de la música o apartándome y regresando.